Muy buenos días mi gente, aquí los encontramos una vez más en Castellay, California. Venimos un rato con Luis de pesca hoy, así que venimos en su lancha de Luis, Aitaluis, a ver qué resultados tenemos hoy mi gente, hay que venir a darle de todo, así que primeramente Dios, mañana estaré en Piramilay, mañana si Dios lo permite, y hoy vamos a estar aquí en Castellay, teníamos planes hoy para Piramilay, pero pues se deshicieron porque mi amigo Carlitos no pudo venir, tuvo que trabajar mi gente, así que hoy venimos aquí a ver qué captura tenemos el día de ahora mi gente, así que agradecido con Dios siempre y darle gracias a Dios porque siempre es el único que nos dé el amanecer y el atardecer y el anochecer mi gente, así que siempre agradecido con ustedes también porque me siguen cada día y porque me dan like también a mis videos y pues lo que les guste dar like está bien y lo que no pues gracias también les agradezco mucho, así que saludos para todos ahí los pecadores del día de ahora, esperemos que se diviertan hoy y pues que tengamos una buena captura mi gente, verdad, como pueden ver está muy bonito aquí ahora, muy buen en el lago, estamos en Castellay, así que acompáñenme en esta aventura mi gente, que vamos a tener hasta ahora, así que ahí los dejamos mi gente, por favor no dejen de suscribirse a mi canal, sigan suscribiendo a mi canal para que crezcamos mi gente, verdad, y yo les voy a llevar también los bonitos videos de los monjares que agarre este día mi gente, así que acompáñenme en esta aventura que vamos a tener ahora bueno mi gente, aquí como pueden ver Luis agarró el primer padre grande ahí estamos con el primero el diablo y los que faltan ahorita ahí estamos a continuar bueno mi gente aquí con primero a la mañana mire muestra y pella el primero menos así que es buen stripe así que aquí estamos viviente es un rato en castellay california estamos empezando están empezando los tres primeros está con la lengua afuera viene bien estamos en hondo a cámaras así que vamos a continuar mi gente aquí con estos hermosos vídeos miren aquí está el segundo de la mañana vamos a continuar mi gente porque estás hablando poquito ahorita ya están activándose un poco así que ahí estamos mi gente vamos a continuar bueno mi raza aquí como pueden ver otro grande también es una chulada papá eres que vos eres 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 en bellos manjares aquí en este momento vamos a continuar porque están ahorita en pleno ahora está picando una vez más mi gente aquí buena y un ba y un ba así que también también m bueno manjares están cayendo ahorita así que también te vamos a continuar estamos aquí empezando ahorita otra vez porque lo veníamos de un punto así que vamos vamos a comenzar aquí ahorita están jalando seguidito así que vamos vamos a comenzar mi enterita con lo bueno mi gente aquí una vez más con otro más miren miren bueno están cayendo ahorita miente no como los grandototes de al orilla va pero aquí estamos mejor aquí está mi ente miren aquí tengo dos grandes miren mi raza pueden ver aquí están buenísimos fritanga completa mi gente ahí estamos mi gente vamos a continuar tengo otro mi gente miren como pueden ver miren todos grandes no están saliendo por la fritanga que sea algo algo ahí estamos mi gente vamos a continuar aquí tengo otro mi gente miren aquí tengo otro mi gente miren aquí están mi raza pueden ver aquí estamos mi gente están jal y jal y jale mi raza ahí estamos mi gente vamos a continuar aquí tenemos otro grande miren como pueden ver a que lo es ahí estamos mi gente otro mi gente miren están jal y jale los estrellas como pueden ver aquí miren mi raza ahí estamos mi gente miren están jal y jal y jale mi raza ahí estamos mi gente vamos a continuar ahí está mi raza miren a ver un pescadito de estas miren ahí está mi gente vamos a continuar porque están picando mi gente ahorita aquí tengo otro mi gente miren otro más miren mi raza ahí está mi gente vamos a continuar buenísimo mi gente verdad así que estamos mientras vamos a continuar chulada mi gente miren miren están cayendo solo buenos manjares miren miren una bellezada miren ahí estamos mi gente vamos a continuar miren mi raza una chulada de día ahí estamos mi gente todo de un solo mi gente miren puro grande están cayendo ahorita miren ahí está mi raza miren miren aquí está el otro pueden ver todo de un solo así que estamos mi gente vamos a continuar aquí la lancha vienen en chica miren cuántas lanchas tengo alrededor aquí mi gente miren miren una banda de lancha miren miren ahí ahí estamos mi gente vamos a continuar siempre mi gente aquí vamos a un descansito para mientras miren vamos a comer esta ensalada trajo luís y tal vez la que se va a deleitar ahorita hay un chingo estratos mi gente pero que los preocupamos tenemos mucho ya así que estamos esperando los más grandes los megalodones para que puedan caer y vamos a agarrar fuerza ahorita mi gente así que ahí estamos mi gente vamos a continuar miren mi gente esta pequeña que se agarrar ahorita pueden terminar si estamos mi gente así que como pueden ver aquí estamos siempre siempre con los mejores de los videos y llevando lo bueno los traipos esta es una casi me olvidé el nombre como se llama mi gente para que le voy a mentir pero pues es como el vasca si la misma medida tiene el que tener de 15 miente así que no lo van a llevar menos porque tiene que tener 15 minutos y si no pues pregunten ahí en la oficina enfrente donde pagan para que la pregunten y ahí van a ir ellos que tienen que tener 15 miente este y el vasca así que estamos mientras vamos a continuar y otro más mi gente miren bueno estamos siempre estamos con todos los poderes del mundo siempre saludos a todos los que me siguen ahí estamos muy buenos estrellas de hoy vamos a continuar porque están jalando poquito así que estamos estamos agarrando ahorita solo manjar es bueno mi gente para que vean miras ahí estamos miras vamos a continuar mi gente como pueden ver miras es una chulada de estrellas de mi gente miren ahí estamos mi gente gracias a dios nos están cayendo buenos miren miras como pueden ver solo está cayendo buen estrellas de buena medida verdad así que ahí estamos mi gente gracias a dios nos están cayendo buenos miren estrellas de 2 libras perfecto miras ahí estamos miras ahí estamos miras pueden ver ahí está miras miras bueno estrellas de mi gente miren ahí estamos mi gente miren siempre miren mi gente un gran vasque agarre aquí así que ahí estamos miras miren buen padre a paz ahí está miras tremendo los manjaris para que miren ese es buen mi gente así que ahí estamos miras nada más con luis agarrando luego levantenla para arriba luis nomás miren la raza miren mi raza miren bueno manjar ahí estamos miras ahí estamos miras estamos a continuar ya está lavando mi raza aquí como pueden ver miren este pequeño manjar yumba yumba ahí están cayendo miras verdad así que ahí estamos mi gente y gracias a dios agradecido con dios aquí porque siempre están con estos manjares hermosos aquí en castellay california aquí estamos mi gente siempre disfrutando de lo bueno ahí estamos miras vamos a continuar ahí está mi raza vamos a continuar mi gente mi gente otro más mi gente miren miren mi raza un buen stripe pero lo estamos dejando lo estamos dejando mi gente porque estamos agarrando más grandes que estos así que estos están grandes pero queremos más grandes mi gente ahí estamos mi gente vamos a continuar aquí tengo otro mi raza miren como pueden ver miren es una belleza de manjares mi raza miren como pueden ver chulada el stripe está cayendo ahorita así que vamos a continuar mi gente otro mi gente miren miren que hermosura el stripe mi raza ya saca un chingo mi raza pero queremos más grandes que estos miras estos pensó como dos libras le va dos libras va ahí estamos mi gente miren están las lanchas aquí a la par mía así que miren este encuentro aquí mi gente miren solo grande están cayendo miras así que ahí estamos mi gente vamos a continuar así que como pueden ver mi gente miren solo está acá no puedo stripe grande hoy gracias a dios no estoy viendo muy bien aquí y pues vamos a continuar mi gente está bueno ahorita aquí está otro mi gente miren como pueden ver miren solo un stripe está cayendo hoy y hasta stripe grande aquí mi gente así que ahí estamos mi gente vamos a continuar porque está picando mucho ahorita tengo otro mi gente miren como pueden ver aquí está miren si son muy buenos están cayendo mi gente lástima que ya andamos el límite así que ya nos vamos a ir ya mi gente así que ahí estamos mi gente siempre les he sido con dios miren aquí también el nombre aquí así que ahí estamos mi gente vamos a continuar bueno mis amigos y aquí ya para la casita gracias a dios no fue bien y pues aquí vamos a la chita de luis miren aquí este con todos los padres del mundo siempre agradecido con dios aquí este y pues nada que que pedirle a la vida mi gente verdad lo bien de stripe es lo mejor que hay mi gente así que saludo ahí a todos y bendiciones siempre mi hermano así que ahí estamos mi gente bueno mis amigos y aquí ya de camino a casa ya la verdad me aburrí de grabar mi gente porque la verdad vi un chingo de stripe grande mediano de toda clase de stripe llevamos así que la verdad agradecido con dios mienten porque la verdad es demasiado el stripe que pegamos hoy regalamos y pues cuanta cosa de stripe que hubo ahora mi respeto o lo buen stripe mi gente hoy estuvo bueno el stripe picando la verdad la verdad la verdad no grabamos mucho porque la verdad era demasiado el jale nomas tiramos una caña y pegaba así entonces como les digo miren están las lanchas así no controladas mi gente verdad así que agradecido siempre por dios mi gente y aquí con luís a invitamos siempre gracias a mi por la invitación verdad así que aquí vamos con la casita estuvo chula el día no hubo ningún problema y aquí vamos con todos mi gente saludos a todos bendiciones a todos los que me siguen bendiciones a los que no vinieron a pescar hoy tal vez el día de mañana viene primeramente dios yo estaré el día de mañana en pirámide mi gente porque pues también allá me esperan los stripes de pirámide mi gente no le tengan miedo mi raza no le tengan miedo a los stripes porque solo dios sabe si los pescados están contaminados no mi gente así que saludos para todos y hay que echarle ganas hay que visitar a pirámide también mi gente pirámide tiene buenos stripes también así que acuérdense que hay que hay que hay que menospreciar el lago porque es un bello lago también yo tengo como 20 años visitando ese lago de pirámide también tengo un chingo de tiempo ya de pirámide y pues la verdad yo siempre me he comido los pescados de pirámide y todo el tiempo ha estado de poco en lana ahí esa alga marina ahí ¿me entiendes? así que no tengan miedo mi gente ni de confiarse al pescado eso se los quiero decir y antes de decir eso hay que voltear a ver para arriba y pedirle pedirle a dios que todo salga bien con los peces mi gente que los peces no hagan ningún problema en nuestro estómago mi gente cuando lo consumamos mi gente así que como les digo siempre que hagan gracias a dios por todo lo que nos da y por pescadito también en cualquier lago donde sea que vayamos así que no tengan problemas mi gente así que ahí estamos mi gente saludos y bendiciones para todos hasta la vista mi raza cuídense saludos de mi parte y saludos de los riesgos de la pesca 504 mi gente ahí estamos para todos bendiciones a todos los pescadores esperamos que mañana estén en todos los lagos pescando y saludos mi gente saluditos a todos 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 los que me escuchan hasta la esquina y los rincones del mundo ahí estamos mi gente bendiciones y y y y y